Estas declaraciones a veces, si las saca de contexto, hablan por supuesto de toda la trayectoria larga asociada a los medios de comunicación local y orgullosamente floridense, nacional y también internacional. Pero no solamente de Rodolfo, a quien hoy vamos a hacer este reconocimiento, sino a la sociedad floridense. Porque para que hoy estemos sentados aquí, muchos amigos, y quiero también agradecer a Hernán en ese gesto, para darnos esta posibilidad. La sociedad de Florida aporta valores, en este caso profesionales, desde la comunicación, pero sobre todo aporta valores humanos, personales, de convivencia. Esas cuestiones que en los tiempos que corren, de las redes sociales, de los mensajes instantáneos, de lo dinámico, que la característica principal es que todo cambia. Hay cosas que no tienen que cambiar y en esto, cuando celebramos un ciudadano ilustre, es donde queremos detenernos y hacer la pausa.